¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Pokémon XZ, empezado oscura. Y bueno, por torpeza mía, no pude cortar, guardar la partida y tuve que hacer... Tengo que grabar seguido, así que venga. Vamos a seguir aquí en la ONBS y ya grabo el segundo capítulo seguido y ya está. Soy muy fuerte, te lo advierto. Prepárate para una buena tunda. ¡Tunda! ¡Tú! ¡A mí! ¡Tch! ¡Claro! Que sí, que sí, amigo. Venga, va por Onihundum. Vamos a ocuparnos rápido de este idiota. Y ya estamos. Venga, a ver. Venga. ¡Ay, qué torpe soy! Bueno, da igual. ¿Contra más grave seguido? Oye, mejor porque así... Luego tengo más tiempo para mis cosas. Así luego no voy estresado. De hostia, tengo que grabar cinco vídeos en un día. Bueno. Sobre todo lo que más me estresa de grabar algunos vídeos seguidos es grabar estos, los de Pokémon. Ya lo he comentado muchas veces. Lo que tarda en exportarse una vez editado es... Una pesadilla. Es claro. Es un poco mierda, pero... Así mejor lo grabo por la noche. Y al día siguiente dejo todo el día que se vaya exportando y yo mientras pues no estoy a mi bola. Venga. Qué poco me gusta la Bomba Sónica. Bueno, qué poco me gustan los ataques que quitan un número de PS exactos. Porque... Claro, te encuentras que el Pokémon puede ser muy débil, que da igual. Te va a quitar sus PS. De cualquier ataque te quitaría uno. Con eso te quita 20 en este caso. O 40 con un Furia Dragón. O... Entonces, bueno. Mierda, 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 mierda. No debería haber hecho el Focus. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Dios. Qué puta potra. Dios. Un like por esta puta potra. Por favor, me lo merezco. Me he quedado casi sin oxígeno en... Vamos. Uff. Vengo. Ahora que se atrape. Hijo de puta. Venga. Venga. Estoy... Estoy con el corazón todavía... Que todavía estoy intentando bajar por la garganta. Está ahí. Ay. Venga, baja. Y ya está. Que no ha muerto dos culos. Está ahí. Que te vas a capturar. Venga. Es ese que me lo voy a guardar en el equipo. Vamos. Más claro que el agua. Y más después de esto. De lo que ha... Vamos. De que haya aguantado. O sea, creo que Balto y se va a tomar por culo ya. Para hacer paso a... Bueno, Balto y... O Marip. Casi que... No, bueno. Fluffy. Casi que Fluffy. ¿No? Voy a usar la super. O sea... Después de esto. Y Gulping. A ver si... No, claro. Dormirle con un canto no creo que pueda. Bueno, sí, ¿no? A ver. Ah, voy a intentarlo. En teoría, a ver. Golpes no va a recibir de tipo normal. Pero... El canto debería funcionar. Debería... Que yo sepa. Me da igual. En serio, un like por ese... Esa puta potra de dejarlo a un PS o yo que sé. Si alguno más. Pero vamos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace alguien tan fuerte como tú en un sitio como Asa? En un sitio así. Por rescatarlo. De la gente. Mala. Como tú. Guardo. O sea, un curo. No sé ni lo que digo. Venga. Guardo la partida. Porque no he guardado antes. Pero sigo grabando el capítulo igual. Venga. Vamos a ver. Eh, escúchame. Aquí es donde guardamos los decorados. Puedes hacerte daño. Así que lárgate. Eh. Ya veremos quién se hace daño, amigo. Eh. ¿Y tú quién eres, chaval? No te metas así. No quieres cobrar tú también. Ay. Dios mío. Vaya gente. Que se creen aquí. Yo lo que más. raros se me hace en la mente es... a ver a... Net no Net era el que estaba o a Sek o... bueno Sek no era el que habían pegado en el capítulo anterior le habían pegado una paliza y le habían dejado ahí en el suelo tirado o sea a él le pega una paliza porque él no tiene Pokémon buenos para que le defiendan ¿no? o como va la cosa, vale y a mí me sacan un par de Pokémon y cuando no les he roto se van lloriqueando es algo que no, no o sea en fin Togetic que mono pistola agua y aguanta Furry todavía bueno, no pasa nada vale, a ver venga la verdad es que es esto ataco así porque sí porque tampoco tengo nada que sea muy eficaz contra ellos así que bueno deliver vale y que no sea oscuro por favor y así puedo usarle un Asquaz pues bueno vale y vale pues en el próximo capítulo tendré a Dúsculo en el equipo si acaso y probablemente se quede en el equipo quitaré a Fluffy y o quito a lo mejor quito a Delcati porque Delcati no pues mucho que tal no esté a un nivel así no me hace gracia llevarlo en el equipo venga me ataca rápido y fita mismamente ayy amenaza vale ahora sí que me dejas coger esto ¿no? pues bueno para la mierda que es tampoco me hubiera importado no cogerlo y este ni se entera este está aquí madre mía qué escándalo ya podrían dejar de hacer ruido digo yo este ni se ha enterado de lo que ocurre voy a volver a curar es un poco absurdo curar tantas veces probablemente pero es que oye así me enfrento si está la máquina ¿por qué no lo voy a hacer? ¡Oh! ¡Keru! estos cobardes han llegado de repente y lo han puesto todos patas arriba traté de detenerlos pero que sí no me gustaría poder entrar aquí bueno que la que que en Colosseum joder con las cuevecitas macho yo pensaba que era pequeñita que era joder tres o cuatro capítulos ahí metidos estoy pensando venga ya llego ya llego no no llegaba no llegaba no llegaba al final joder quito de ahí no puedo dejar de pasar listillo vas a dejarme pasar por tu bien vas a dejarme pasar te recuerdo que estamos en la azotea de un edificio de cuatro pisos o cinco la planta de estos sí bueno tres pisos y la azotea que sería el cuarto yo de ti no me arriesgaría a llegar al suelo en en un tiempo record pero eso ya eres tú el que decide si hubiera atacado con confusión hubiera demostrado muy poca inteligencia así que era de esperar que atacara a Vaporeon no hubiéramos visto la animación con confusión tampoco así que venga una manera de atacar a Fluffy también más raruna vale a ver yo ya he llegado a la conclusión de que mejor no hacer focus que cace mi infarto con Dusklo Dusklo y adiós suelo hacer focus con quien sepas que jamás va a sacarte un Pokémon oscuro dime que sí sí ahora sí a tomar por culo Balto y me quedo con Rals y encima nivel 20 sabes Rals y Dusklo ya pa siempre que se quedan no creo que con un placaje me lo cargue ¿no? venga es macho se me va la voz es macho es la putada que va a ser un guard de war macho pero bueno no pasa nada puede ser lo que quiera ser no le voy a coartar su libertad venga sí iba a lanzar la super para asegurarme pero por honor a un amigo al que le encanta Gardevoir voy a atraparlo con Pokémon porque él tiene la la norma de capturar todo con Pokémon normales así que solo por eso voy a intentar capturarlo con Pokémon normal bien ahí ya se acabó no reciban más daño además que tiene onda oscura que ataca a los dos y eso me mola entonces objeto Pokéball igualmente no creo que este amigo vaya a ver el vídeo pero aún así por si acaso lo viera si lo estás viendo deja un comentario de si lo he visto y ya está y más ilusión que lo captures con una Pokémon y ya está yo con eso ya me doy por satisfecho en la vida toma ya oh esto no está nada bien gracias por ayudarme esos cobardes desaparecieron de la nada y me sacaron a la fuerza de mi puesto de vigilancia lo que importa eso esos cobardes llevaban llevaban a Meg y la han metido ahí dentro tú eres fuerte se nota por favor ayúdame ay que me entreipo venga danos el disquete que fastidio que esté en tu poder Net tenía que caer en manos del genio de los ordenadores yo en tu lugar lo entregaría muy bien deja de empaza a mi hermana toma del disquete buen chico lo has entendido a la primera dame el disquete rapidito así me gusta muy bien gracias por devolverme el disquete en serio se sobreentiende que te lo ha devuelto y todo eso no hace falta que repitas 25 veces en cada frase cada paso que está dando y además eh ahí vale esa con lo cachitas que es va a ser tan tonto de no caer en la cuenta de esto por cierto deja que adivine no estarás pensando que no importa porque hayas copiado los datos en otro lado ¿verdad? capitán ya hemos terminado de borrar todos los datos de los servidores de la ONBS ya no queda nada señor ¿qué? ¿ves ahora por qué no me preocupa? no me lo digas te he roto el corazón ¿verdad? bueno muchas gracias por vuestra hospitalidad pero nos tenemos que ir aquí tienes a tu hermana net ¿estás bien? anda un gallito si hasta tiene la cresta roja y todo hay gallitos los musculitos imbécil se me está volviendo a ir el micro a tomar por culo no me gustaría ser grosero pero tengo prisa apártate tienen todos nombres así raro ¿no? Exol Exo no Exol ¿el otro cuál era? Kellogs Exo Elox Elox digo yo sí que digo esto no lo he dicho o sí lo de lo solo lo he pensado lo de lo de si no es una marca de cereales claro pensaba en Kellogs que no me paga obviamente no me paga nadie con la gente que me ve me pagarían aquí una pastezal no me daré ni las gracias por nombrarles así que a saco venga supongo que este tendrá un poco menos oscuro ¿y yo por qué no he utilizado finta o mordisco contra jirafari? no lo sé da igual pisotón lo que decíamos nivel 16 17 17 y ese de golpe 23 es que está un poco vale sí Ralser a nivel 20 pero aún así y sí yo soy a nivel 28 pero aún así lo veo un poco desequilibrado siempre el tema de de los combates a ver entiendo que un jefe tiene que tener más nivel y es normal que esté tres nivelitos por encima quizá pero no sé al menos que los unos suban una pequeña escalada al menos ya no de nivel sino al menos inteligencia uh Mawile me mola también también lo quiero para el equipo joder vale pues ya tengo el equipo completo para mi gusto porque Mawile me mola desde el momento es el equipo que voy a llevar o sea voy a quitarme a los tres últimos y me voy a dejar Gulpin Vaporeon y Hundum y los tres que he capturado que capturo hoy o sea Duskull Ralsy y Mawile a ver no creo que siendo acero de un mordisco me lo cargue ¿verdad? no me gustaría quizá tendría que haber guardado antes por si acaso pero adiós Vaporeon vale Gulpin venga lúcete Gulpin demuestra que eres una digna merecedora de estar en el equipo venga así no se demuestran muy bien las cosas eh amiga venga bien adiós Raichu carga carga oscura venga ataca Hundum más Hundum más Hundum mierda no gusta a ver Delcati datos tiene tiene ¿tiene un double o no? no me gusta venga pues Fluffy por la onda trueno a ver si puedo paralizar a a Mawile y al menos y finta porque si hago asco es me lo cargo venga vale no es muy eficaz bien me gusta bien vale sé que no pero bueno voy a intentar sé que no pero voy a intentar era obvio era muy obvio pero vale ahora me da miedo porque capaz de hacer un crítico y y y y así que bueno como se ha cargado a Fluffy voy a sacar a Delcati que los ataques oscuros al ser otro Pokémon oscuro le harán poquita cosa a ver carga oscura y venga o qué voy o qué o qué o qué la y o qué o qué o qué o qué o qué Mucho perro y gato tengo por aquí Entre vapore Aunque no se sabe exactamente lo que es Delcati junto Oye Ea Venga, adiós Básatelo bien No me esperaba esto Pero ya tengo lo que quería Hola Hola, vete a tomar por culo Amigo Vale, pues hablaremos con ellos en el próximo episodio Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like, suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós